Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tifoso, este podcast creado para los amantes del fútbol. Nuestro primer capítulo, un gran padrino, amigo y entrenador profesional de fútbol, Jax Pasi. ¿Cómo estás, Jax? Bien, Pepe. Qué honor que me hayas invitado a ser el padrino de este podcast. Necesitaba confianza en el primero, güey. Por eso dije, no, tengo que hablarle. Alguien que sepa mucho y que además le tenga toda la confianza del mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy bastante bien. Te decía fuera del programa que tuve un verano complicado de salud. Sí. Me entró un herpes zóster en el ojo, que es una de las enfermedades menos reconocidas. La gente no sabe la dimensión de lo que es, porque te dicen herpes, herpes. Está bien, pero el herpes zóster en el ojo es durísimo. O sea, yo dejé de ver del ojo izquierdo 15 días. Fue una locura. Ya estoy recuperado, pero sabes que cada que tengo la oportunidad estoy hablando de esto porque es impresionante cómo la gente no dimensiona lo que es. ¿Y cómo se diagnostica? O sea, ¿cómo sabías que tenías eso? Fue complicadísimo porque empezaron a dar dolores de cabeza como shocks. Pa, 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 que nadie veía nada. Y finalmente fui con el infectólogo y aquí tengo una, no sé si la alcanzas a ver, tengo ahí un detallito, un detallito. Como una marca de varicela. Como una marca de varicela. Sí. Rarísimo, porque precisamente el herpes zóster es varicela que te brota 30, 40, 50, 60 años después. Es una cosa que... ¿Pero qué tan común es? Es cada vez más común. Ok. Y nadie entiende la causa de por qué te brota. ¿No pudo ser una de las razones que te detonó el COVID? No se sabe. O sea, porque a mí me detonó, por ejemplo, la ansiedad, güey. Nunca en mi vida había tenido ansiedad y me dijeron, seguramente es un efecto secundario del COVID. No se sabe, pero lo que sí te puedo decir es que uno de cada cuatro le entra al ojo. Si te entra en la cara, si te entra en el pecho, sabes que sufres, tienes dolores, todo, pero no pasa nada. En el ojo, no sabes lo que es. Y es peligroso. Es peligroso, es peligroso. Pero estoy súper bien, ya lo pasé. Fue mes y medio tremendo, tremendo, tremendo. Pero ya, feliz, con la misma energía de siempre. Ya sabes que yo soy imparable. No, no, es que no te cansas. Además del tema físico, fue difícil el verano. También por temas laborales, ¿no? ¿En qué andas actualmente después de que estuviste en República Dominicana como entrenador? Te voy a platicar. Salgo de República Dominicana. Y pues tuve, yo diría, un año de ciertos tropiezos en mi carrera. El primero es, yo salgo de República Dominicana y prácticamente yo estaba prefirmado para dirigir San Luis. ¿Por qué San Luis? Porque San Luis se iba a convertir en club de cuervos. Ok. No sé si te acuerdas de esa historia. Sí, 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 sí. Entonces, ¿no era mito urbano eso? Cero. Ok. Cero. Hombre, ¿cómo? O sea, ¿realmente querían llevar la ficción a la realidad? Querían llevar la marca de cuervos a San Luis, ¿sí? O sea, Jeff Luno escuchó la historia de cuervos. Le encantó. Yo conozco a Jeff de tiempo atrás. Presentamos la historia. Se pensó en una franquicia 19. Se pensó en muchas cosas. Al final, se llegó a un arreglo teórico para comprar San Luis. No se hizo. Entonces, yo cuando salgo de República Dominicana, me quedo un poco en el limbo. Y continué ahí diciendo, bueno, me voy a selecciones, ¿no? O sea, yo estoy, a mí me quedaría siete años en selecciones nacionales feliz de la vida, ¿no? Así se ha dado, sobre todo, tu carrera, ¿no? Sobre todo mi carrera se ha dado en selecciones nacionales. Y ese año, ese año, la verdad es que en el camino rechacé dos selecciones interesantes, también de CONCACAF. Ok. Interesantes. ¿Se puede saber cuáles? Pues, por ejemplo, por ejemplo, platiqué con la gente de Surinam, que es un proyectazo. Es un proyectazo, ¿no? Esta era la que más cerca estuve, incluso estuve prácticamente nombrado en su momento, en octubre del año pasado. Pero de nueva cuenta, en mi cercanía con este grupo, que luego compró Cancún, el grupo de Jeff, se me presentó la posibilidad de que quizás iba a dirigir en Europa a un equipo que ellos estaban viendo en segunda división, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo me la jugué a esa posibilidad varios meses, varios meses. Fui a ver el equipo, al final lo compra Jeff, el equipo, y no voy a cuestionar las causas, pero termine sin ser el técnico. Entonces, llevo un año sin dirigir. O sea, fue decepcionante porque le dices que no a Surinam pensando en que te iba a llegar la posibilidad de dirigir en la segunda categoría del fútbol español. Así es, exactamente. Así es, tal cual. Bueno, si regresaras el tiempo, ya sé, lo hubiera, no existe, pero, o sea, no hubieras dicho que sí a Surinam. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Mi esposa, que es una mujer, la verdad, espectacular. Ella me decía, ella me decía, no pongas todos los huevos en la misma canasta, ábrete a opciones. No necesariamente se va a hacer, pero el tema de la segunda categoría de España iba creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, hay una frase que dice, la verdad es que cuando quieres tener, en inglés dice, high risk, high reward, ¿no? Y lo que quiere decir es, pues si vas a tomar riesgos muy altos es porque vas a tener un premio muy alto, ¿no? Y al final el premio no se dio, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Es decir, sentí que estaba yo muy cerca. Fue un año de mucho aprendizaje, de muchas veces ir a Europa, de muchas veces estudiar el fútbol europeo muy de cerca. O sea, me preparé porque sentí que la tenía muy cerca. Nada, el dueño al final que compró el equipo decidió que no era, ¿sí? Claro, es una decepción porque tú te pones en la mente que lo tienes muy claro, ¿no? Te puede pasar en cualquier cosa. Mañana tienes la idea de que vas a comentar una Copa del Mundo y no se da un día antes o tres días antes. Pues por supuesto que es una decepción, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo pienso que tienes que afrontar la vida como es. O sea, no puedes quedarte lamentándote en lo que no fue. Yo llevo una carrera de técnico, la verdad, pienso yo, con muchos éxitos. Siete años en selecciones nacionales donde he ganado muchas cosas, donde he hecho muy buenos papeles. Y este año no se me dio con una apuesta que hice. Claro, volteas para atrás y dices, te ofrecieron dos selecciones, me ofrecieron algún equipo interesante en Colombia, en primera división. Pero yo tenía la mirada fija. ¿Qué haces, Pepe? O sea, tienes que tomar decisiones en la vida, ¿no? ¿Te salen o no te salen? No, claro, era el siguiente paso. O sea, ¿sabías que era el siguiente escalón en tu carrera? Sí. Regresando al pasado, hablamos de dos selecciones, República Dominicana y la primera Sankitsi Nevis. ¿Cómo llegas a Sankitsi Nevis? Hay gente que seguramente cuando decimos Sankitsi Nevis lo tiene que googlear porque no sabe exactamente en dónde está. Todos, todos, todos. Mira, es muy interesante mi llegada a Sankitsi Nevis porque yo había hablado con Cruyff en el año 2014. ¿Te acuerdas que yo en ese momento dirigía el Instituto Johan Cruyff? Sí. Tenía 38 años. Y yo le dije a Johan, ¿sabes qué? Después de dirigir Dorados, de Sinaloa aquí en México, yo le dije a Johan, ¿crees que pueda yo dirigir y seguir como presidente del Instituto? Y me dijo, y fue sincero, y me dijo, no la veo, no la veo. La verdad, la marca Cruyff Instituto es una marca poderosa, es una marca importante que requiere tiempo completo, ¿no? Entonces, en el 2014 yo me acerco con Johan y le digo, pienso que se está acabando mi tiempo. Yo ya tengo 38 años, me he preparado con todo para ser entrenador y ya voy a buscar abiertamente. Una pausa, ¿dónde te preparaste para ser entrenador? Pues es que me sigo preparando. No, 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 o sea, entiendo eso, pero ese primer paso, o sea, porque, número uno, ¿cómo te preparas y cómo llegas a Johan Cruyff? O sea, estamos hablando de una de las leyendas más grandes del fútbol. O sea, esa cercanía que tenías con Johan no la tiene cualquier persona. Yo estudio un programa de máster, el máster en dirección deportiva en Cruyff Instituto. Y Johan me conoce y me conoce Todd Bean. Todd Bean era el director general de Cruyff Instituto. Y se dan cuenta que yo era un muchacho de 25, 26 años, joven, con empuje y entrenador, entrenador. Es decir, yo había estudiado, yo había estudiado obviamente aquí y además había ido a la KNBB a hacer lo que era el programa precursor de los diplomas UEFA. Porque tú te, tú te acordarás, Pepe, que UEFA lo que trata de hacer es homologar a todas las federaciones a posteriori, pero antes cada federación daba sus diplomas, ¿no? Sí, la KNBB es la de Holanda. Exactamente. Entonces yo en Holanda tomo el programa más alto, que es el International Coaching Program, y además luego me especializo en táctica avanzada con la Federación Holandesa de Fútbol. Entonces, bueno, empezamos a tener un, comulgamos Cruyff y yo. Y te voy a decir, y te voy a decir algo interesante. Comulgamos siendo que mis conceptos son lo más anticroifianos del mundo, ¿no? O sea, eso es lo interesante. O sea, lo interesante es que él, yo creo que, yo creo que yo era tan honesto en las cosas que me gustaba y no me gustaba, que veía un muchacho estudiante mexicano que se atrevía a decir cosas. A ver, cuando tú te pones en el mundo Cruyff, ¿sí? Demasiado metódico, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil empezar a tocar conceptos de fútbol que no son los cruyffianos. Claro. Imagínate, Pepe. O sea, imagínate sentarme a yo decir que es perfectamente válido ganar a la contra o perfectamente válido ganar con treintas. Sin tener posesión, ¿no? Con treintas de posesión. No, no. Entonces, era interesante y de repente yo veo que hay una oportunidad muy importante para traer Cruyff Instituto a México. Se lo pido directamente a Todd, a Todd Bean, y pues les gusta la idea. Entonces, de ser estudiante de un programa, paso a volverme presidente del Instituto Johan Cruyff en México. Traje la franquicia a México. Entonces, de ahí hicimos una relación muy extensa, Johan y yo, muy, muy amplia. Muy interesante porque él era mi padrino, era mi consejero, mi amigo, mi hombre con el que debatía. Pero pues yo también trabajaba de alguna u otra manera para él. Representaba su marca, ¿no? ¿Cómo normalizas hablar con Johan Cruyff así como lo estamos haciendo tú y yo? O sea, porque yo hubiese dado cualquier cosa por hablar con Johan de fútbol. Por tantas experiencias juntos, lo terminas por normalizar. A ver, Pepe, por ejemplo, en el año 2003, Pachuca hace un congreso de entrenadores. No sé si te acuerdas o no te acuerdas. Y viene Cruyff a México. Yo lo traigo. O sea, imagínate el tiempo que pasamos. Lo recogimos en un avión privado que mandó Jesús Martínez. Lo recogimos en Carmel, California. Volamos cuatro horas juntos. Nos fuimos en helicóptero juntos a Pachuca. Luego nos fuimos de Pachuca a la Universidad de Anáhuac en helicóptero. Es esto una historia. No, no, no. El helicóptero casi se reviente ese día. Casi se cae ese día. Y fue el mismo día que hubo un accidente en donde iba Jorge Valdano. No sé si te acuerdas. ¿En helicóptero? Creo que sí iba en helicóptero. O un agente de él o algo por el estilo. Pero ese día que yo iba en helicóptero, se cae un helicóptero en Las Lomas. Ok. Entonces, mi familia estaba vuelta loca porque escuchan que había un accidente de helicóptero. Entonces, imagínate cómo normalizas a Cruyff. Pues lo normalizas con experiencias. O sea, vivimos en el número de experiencias. Yo llegaba a la oficina Cruyff Institute y él se burlaba de mí. Porque el término presidente del Instituto Johan Cruyff, él decía que era muy mamila. Pero aquí en México se usa presidente. Él no entendía por qué no simplemente decía yo director. Entonces, él llegaba y me veía, me daba un abrazo y me decía, ¡El presidente ha llegado! ¡El presidente ha llegado! Entonces, pues se normalizó. Y se normalizó, te voy a decir una cosa. Se normalizó que yo era de las poquísimas personas que me sentía cómodo hablando de fútbol con diferentes conceptos. Es duro, Pepe, porque estás llegando a un entorno, a un entorno donde los conceptos en el Instituto Johan Cruyff y en el entorno Cruyff son conceptos que no puedes variar. Son conceptos que no puedes tergiversar. O sea, son los conceptos que han dado resultados. Pero Johan conmigo tenía mucha apertura. Mucha apertura. Y discutíamos y platicábamos. Y bueno, regresando a eso, regresando a eso, yo en el 2014 le digo a Cruyff, ya, se acabó. Y le digo a Todd, voy a dirigir. Me preparé para esto. Me preparé en Cruyff Institute, me preparé en México, me preparé en la KNBB. Me preparé tomando programas en Sudamérica. Por cierto, me acabo de graduar. ¿De qué? De la Conmebol Pro. Ok. ¿Sabes qué? Todo el mundo me dijo, ya para qué, ya para qué, ¿sabes qué? No veo la educación yo como un tema de cierta edad para pasar de educación a trabajo. Y también te sirve para estar actualizado, ¿no? Sí, porque... En ciertas cosas. O sea, a ver, tú te puedes actualizar de muchas maneras. A ver, yo me actualizo desde leyéndote a ti, desde entendiendo lo que estás diciendo tú en tus tweets, hasta este tipo de programas, hasta mucha lectura. Pero sí siento que hay una parte de la educación formal que no debes de dejar nunca. Entonces, en el 2020 fui en Argentina. Tienen un muy buen programa a través de la escuela de Menotti. Y me dijeron, ya tienes licencias, ya tienes esto de UEFA, esto. Dicen, no me importa, yo me voy a ir y acabo de graduarme de la Conmebol Pro también. Entonces, es interesante porque en el paradigma tengo los estudios europeos, entiendo la situación en México, entiendo la situación de Sudamérica. Y Cruyff me dice, pues vete, si te quieres ir a entrenar, yo te apoyo a morir, ¿no? Nada más, hazlo con tiempo, hazlo bien. Y en el 2014 vamos a una feria. Ricardo Sayas, que hoy es el director general del Puebla, y yo. Y Ricardo conoce, yo no lo conozco, Ricardo conoce al presidente de la Federación de San Quitsinevis. Y Ricardo, la verdad, dio la cara por mí ahí porque le dijo a este cuate el sol y las estrellas de mí. Y este cuate se enamoró de mí sin conocerme. Entonces, se va el próximo día. Ricardo me dice, te tengo la selección con la que tú estás buscando. La hizo de enganche, ¿no? La hizo de enganche y se lo voy a agradecer siempre. Sí. Aunque ahorita no me pela, está en Puebla y ni me contesta el teléfono. Pero se la voy a agradecer siempre porque... Próximamente. Vamos a ir a Puebla. Porque la verdad, habló, o sea, dijo lo que yo era. Y entré a una dinámica, porque yo quería dirigir selecciones, pero había cuestiones en las selecciones que para mí eran fundamentales en que yo tomara una selección. Y Sankitts cumplió todo, Pepe. Tenía mucho talento. Mucho talento desperdiciado. Mucho talento por convencer. Había jugadores de doble nacionalidad que eran ideales para jugar en Sankitts. Era un desastre táctico. O sea, no solamente tenías que hacer de entrenador, tenías que estructurar para saber dónde detectar ese talento, ¿no? O sea, tenías que hacer estratega, gestor y además una especie de scout. Me dieron las llaves de la federación. O sea, me dijeron el proyecto deportivo es tuyo al 100%. Y cuando te digo al 100%, era al 100%. No había como tal director de selecciones nacionales. No había como tal un presidente deportivo. Era una relación directa con el presidente. Y el presidente me dijo, te tengo tal confianza que te doy las llaves deportivas de la federación. Las llaves deportivas. Entonces llego y, bueno, efectivamente, la mayoría de la gente lo tiene que googlear. Sankitts está en una serie de islas que se llaman las Leeward Islands. Están en la parte oriente del Caribe hacia el sur. Muy cerca de Puerto Rico, muy cerca de Antigua. Y encuentro un equipo en el 159 del mundo. Que no está mal para una islita, ¿eh? Espérate, o sea, no está tan grave. ¿Tenía liga local? Tenía liga local. Un nivel... Bueno. ¿Sí? Sí, aceptable. Ok. Segunda división de México. No expansión, segunda división de México. Ah, bueno. Y lo que tenía, y lo que sí tenía, que era fabuloso, era una cantidad de jugadores que jugaban en diferentes ligas que podían representar a Sankitts. Sí, desde Championship, ¿no? Desde Premier. Porque, por ejemplo, Harry Panayotu en el 2015 debutó con el Leicester City. Él jugó en Premier. Romain Sawyers luego jugó en Premier. Fabián Brandi había jugado con el Manchester United de Alex Ferguson. O sea, tenías jugadores muy interesantes. Pero te voy a decir una cosa. O sea, aquí en México es el paraíso. Porque todo el mundo sabe quiénes son los mexicanos, quiénes son los elegibles. Pero tú no sabes el esfuerzo que es ir a buscar a un jugador que sea elegible para una isla del Caribe. A eso quería llegar. ¿Cómo lo convences? O sea, porque tienes que hacer el viaje, contactarlo y pedirle que juegue con Sankitts y Nevis. Es que te estás adelantando a una pregunta. Déjate cómo lo convences. ¿Cómo detectas la nacionalidad? Claro. Porque fíjate, la FIFA es muy interesante. La FIFA tiene la posibilidad de que cualquier jugador pueda jugar en cualquier selección mientras haya nacido ahí él, sus papás o sus abuelos. Claro. Sus abuelos. Entonces, de repente, ¿cómo sabes que la abuela del lado materno es Kittishan? Está imposible, ¿no? Entonces, fíjate el trabajo tan titánico que era, que nosotros buscábamos jugadores hasta por los apellidos más comunes que había en Sankitts. Armando el árbol genealógico. Armando el árbol genealógico. Sí. Puse a una persona que ahorita, de hecho, es director general de un equipo de Estados Unidos, de la NWSL, muy amigo mío, que en ese momento trabajaba conmigo. Lo puse a buscar nombres. O sea, los nombres más famosos, comunes. Y escauteamos de una manera quizás poco ortodoxa, pero al final de repente empezaron a caer personas que decían, no, es que mi abuelo es de Sankitts. Mi abuelo es de Sankitts. Y luego venía un doble proceso, ¿no? El proceso político, geopolítico, donde tenías que hacer que el gobierno les diera la nacionalidad en meses. Y luego venía el proceso de convencerlos, que es el que tú preguntaste. Pero no tenía la facilidad. O sea, el gobierno no te tiraba un guiño sabiendo que era con el fin de... El presidente de la Federación de Sankitts, que murió muy joven de COVID hace un año, era un fenómeno. Era un fenómeno. O sea, era un tipo que... ¿Sabes qué? Nunca he conocido a alguien tan ganador en mi vida. O sea, él... Interesante porque la cultura de Sankitts no es una cultura ganadora. Es una cultura que, al revés, siente que por alguna razón no merece ganar. O sea, ¿un pueblo oprimido? Pues es un pueblo que ganó su independencia en el 83. ¿Sabes qué? Yo siempre decía y le decía a los jugadores, tienen miedo al éxito. Tienen miedo al éxito. Y el presidente no. El presidente Pepe iba a por todas. O sea, si yo le decía, hay un jugador en Holanda, me dice, tómate un avión mañana. Yo te lo pago. Tú tomas un avión mañana y vas y lo convences. O sea, él era un ganador natural. Era un ganador. O sea, quería trascender. Quería trascender porque Sankitts no estaba en el mapa. Y te voy a platicar ya que estamos hablando de este tema. Yo tomo Sankitts en el 159 del mundo. Dice la gente que ha vivido en Sankitts toda la vida que la primera vez que rebasamos el 100 para abajo, que bajamos del 100, que fue un día que abandecimos en el 92 en el ranking FIFA. Yo ya sabía que íbamos a abandecir en el 92 en el ranking FIFA. Fue fiesta nacional. O sea, todo mundo se sintió importante, se sintió parte de algo que iba más allá. Ya no podían creer lo que estaba pasando. No te miento. No te miento. Cuando fuimos al 73... No, bueno. No, 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 no. A ver. De repente volteamos a ver el ranking de CONCACAF y éramos quintos en CONCACAF. Quintos en CONCACAF. Teníamos abajo de nosotros en ese momento a Canadá y Honduras. Arriba de nosotros estaba México, Estados Unidos, Costa Rica, creo que Jamaica y nosotros. Entonces, fue mágico. Fue una cosa de enfermos. No es creíble lo que pasó. Pero no aumentaron las expectativas y decir, bueno, ya que estamos quintos, vamos a pedirle que entre, por ejemplo, al octagonal final, lo que trascienda en una Copa Oro. O sea, porque una cosa es lo que te dice el ranking y otra cosa es el nivel competitivo real del equipo. ¿Sabes qué? Estábamos con el flow todos. O sea, íbamos todos a lo que diera el proyecto. O sea, yo les dije muchas veces, no somos quintos. O sea, esto es una racha maravillosa que tuvimos, que de repente tuvimos una racha donde no recibimos gol en seis partidos, siete partidos. Ganamos todos 1-0, 2-0. Un estilo de juego que yo pienso que Kroix me hubiera matado si hubiera estado viendo todo. No, pero te tenías que adaptar a los recursos que tenías, ¿no? No, 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 no. ¿Sabes qué? No había otra. No había otra. El técnico no puede anteponer la filosofía, el estilo, su visión de juego ante las realidades. O sea, las realidades son las realidades. Y ¿sabes qué? Yo le decía a alguien el otro día, el técnico que llega a un equipo y te empieza a hablar de conceptos que va a implementar el equipo sin entender su realidad, yo ni siquiera le doy la segunda entrevista. Claro. A ver, ¿el técnico de qué vive, Pepe? No, primero tienes que detectar la materia prima y sabiendo lo que tienes, tienes que crear el modelo de juego para poder potenciar ese recurso que tienes, ¿no? Y no solo eso, o sea, el modelo de juego lo tienes que crear, pero a veces tu modelo de juego tiene que ser, ¿sabes qué? Somos tan inferiores que mi modelo de juego es contrarrestar. Claro. O sea, a ver, el modelo de juego es un concepto que como técnico te encanta, ¿no? Porque dices, tengo fundamentos, tengo cosas de las que me agarro. Siempre tengo ciertas situaciones. A ver, Pepe, yo, 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 por ejemplo, te voy a poner una eliminatoria, ¿no? La del 2018 en San Quintinavis que nos quedamos a minutos de Copa Oro, ¿no? Enfrento a Puerto Rico con mi modelo de juego, ¿sí? Enfrento a San Martín con mi modelo de juego, sí, pues, le gano a Puerto Rico, le gano a San Martín, islas que antes eran muy normales, tener paridad, le gané a San Martín 10-0. Y mi siguiente partido es contra Canadá. Claro. Contra Canadá de Alfonso Davies, de Jonathan David, de Zay Larín, de Cavallini, Osorio. ¿Qué modelo de juego, cabrón? Lo que tengo que hacer es contrarrestar. Ser reactivo. Ser reactivo. Y, ¿sabes qué? No se habla de eso mucho en México y se, de alguna manera, se estigmatiza cuando un técnico se voltea y dice, hoy lo que tengo que hacer es ser completamente reactivo para poder contrarrestar al equipo de enfrente. A ver, Pepe, Sanquitzi Nevis contra ese Canadá que tenía seis jugadores en Champions, activa Hutchinson jugando de... Con el Besiktas, ¿no? Con el Besiktas. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Termina el partido, nos ganan 1-0, se acerca a Víctor Montalian, ni conmigo y me dice, es el mejor partido de eliminatoria que he visto en toda la Liga de Naciones. En toda la Liga de Naciones. Una locura. Una locura lo que hicimos. Entonces, en Sanquitzi sí desarrollamos un modelo de juego la verdad único para el Caribe porque el Caribe cuando tú lo... te mentalizas y dices, ¿qué es el Caribe? Jugadores que te atacan con potencia todos, se te suben todos, de repente se te parten los equipos, transiciones en donde la gente no te regresa y nosotros parecíamos equipo europeo. Había mucho orden, orden, bloques muy sólidos, un equipo que... hay una métrica que nosotros utilizamos internamente porque la métrica no la vas a ver ni en Insta, ni en Wisecout, ni en ningún lado, ¿no? donde decimos cada gol nosotros lo calificamos si el gol es... te lo voy a explicar no nada más para ti sino para toda la gente que nos sigue, ¿no? O sea, a cada gol le ponemos un porcentaje de cuánto tuvo que ver el rival y cuánto tuvimos que ver nosotros. Ok, ok, ok. Entonces, le llamamos el Soft Goal Metric, ¿sí? Ok. Y cuando llegamos a Sanquitzi, cada gol que recibíamos era más adjudicable a nosotros que a los rivales, ¿no? Entonces fue un concepto que metimos, 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 metimos. ¿Sabes qué? Si nos van a meter un gol es porque la van a sufrir. Claro, que sea cierto de ellos y no error nuestro. Entonces, la verdad, la verdad, pasamos en nuestra propia métrica que es compleja de explicar cómo la desarrollamos. Un poquito subjetiva porque al final está ante... Subjetiva, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú pones a cinco personas de un cuerpo técnico, ¿sí? Claro. A adjudicarle un porcentaje a cada gol, pues al final termina por... Claro, era el promedio, era el promedio. Sí, sí. Entonces pasamos de que cuando llegamos nosotros cada gol era 65, 67, error nuestro, a un nivel al final en San Quince y Nevis donde los goles eran 73, 75, acierto del rival. O sea, imagínate el cambio paradigmático de cómo defendíamos en el Caribe. Por cierto, te voy a decir una cosa, aquí en México, qué buena falta le haría al fútbol mexicano empezar a hablar de esas métricas porque, ¿sabes qué? se conceden demasiados goles que son goles que no se deberían de conceder. Pero, yo comparto lo que dices, pero, y me encantan este tipo de métricas, si tú lo propones, más de la mitad de los entrenadores del fútbol mexicano te van a decir qué mamador. Sí, claro, pues aquí todo está inventado. O sea, aquí todo está inventado. Y me imagino, tú no jugaste fútbol profesional. ¿Te has enfrentado con ese problema o esa barrera de que la gente del fútbol, entre comillas, te dice, tú no jugaste fútbol profesional porque eres entrenador de fútbol? ¿Sabes qué? Ya es una barrera que, te lo digo honestamente, me la pela. La verdad, para serte honesto. No, así debe de ser. O sea, es algo que ya dejó de trascender en mi vida hace mucho tiempo. O sea, quizás en un principio sí, pero ya cuando tienes logros, resultados, años dirigiendo, ya no pesa. Tengo otras barreras que son, tengo otras barreras que son más complejas del hecho que no jugué fútbol profesional, ¿no? O sea, y una barrera es la que tú acabas de decir. O sea, yo, yo por ejemplo soy un técnico que en CONCACAF que a nivel internacional, en FIFA me invitan a congresos y me dan y me dan un valor muy importante, pero pues aquí en México, por ejemplo, la manera de expresarte, la manera de hablar de analytics, de métricas, de sentarte en una mesa, de poner conceptos, la barrera principal no es que no jugué, la barrera principal es que todavía hay una renuencia a que el técnico aquí pueda llegar a innovar, a que la pueda romper con diferentes conceptos y hay renuencia de directivos y hay renuencia de colegas, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un colega como Eduardo Fentanes con el que me desayuné hace dos semanas, o sea, hablamos de equipos híbridos, la influencia de las acciones a balón parado, conceptos de cómo de repente alguien te dice es que se partió el equipo y lo ven negativo cuando de repente tienes que partir el equipo por sistema y por diseño. Entonces, tienes ciertos colegas que no se creen el cuento que todo está inventado, pero tienes otros. ¿Con Fentanes es con el que más hablas de fútbol? Ah, pues a ver, hablo con muchos, ¿no? O sea, te voy a decir, pero con diferentes niveles de diálogo y con diferentes conceptos. O sea, por ejemplo, con Fentanes... Esclavadísimo, Fentanes. Con Fentanes nos podemos quedar horas hablando de miles de conceptos. A veces, a veces, a veces, cuando estamos hablando discutimos, peleamos, pero siempre llegamos a acuerdos. No, y se enriquece el diálogo. O sea, porque que no estén de acuerdo, de acuerdo, no es para generar polémica. No, no, no. Sino es para, tú tienes un punto de vista, yo tengo otra visión y siempre hay un punto medio, ¿no? O sea, que tu punto haga mejor al mío porque yo voy a defender el mío por el simple hecho de defenderlo ya enriquece la conversación. Con Bucetich me llevo de maravilla, con Bucetich. Yo a Bucetich lo respeto mucho. Lo respeto mucho porque te voy a decir algo de Bucetich. Bucetich, quizás, ¿sí? No es el técnico que le pueda poner primer nombre y apellido a los conceptos. Claro. ¿Ok? Pero el concepto sí lo tiene. Lo tiene asimilado. O sea, te voy a decir una cosa. Si yo le digo a Víctor Bucetich, te estoy hablando de una persona que considero uno de mis mejores amigos en el fútbol, si yo le digo a Víctor Bucetich, empiezame a hablar de expected goal, no te voy a hablar de expected goal porque no vas a ver de qué le estoy hablando, pero te voy a decir una cosa. Es otra generación. Pero sus equipos son los equipos que mejor entienden el concepto del expected goal en México. O sea, Víctor Bucetich toda su vida, toda su vida le valió madres, ¿sí? Jugar la media cancha y las posesiones. Él siempre dijo el fútbol se gana en las áreas. ¿Qué es el expected goal? Eso. Eso. ¿Quién tiene mayores oportunidades? ¿Quién genera más peligro a través de eso? Entonces, con Víctor no es un diálogo en términos como los que tengo con Eduardo, pero es un diálogo riquísimo. O sea, Víctor, y además Víctor, te voy a decir algo interesante, Víctor. Víctor, tú eres innovador. O sea, fíjate que Víctor, a diferencia de muchos técnicos ya sesenteros, cincuenteros, setenteros, Víctor, escucha a Víctor y no va a Víctor tácticamente, Víctor tácticamente, el otro día se estaba burlando de mí porque yo puse un concepto de un tribote adelante, ¿sí? Y él me decía tribote, tribote, ese concepto me dice yo lo hice en Pachuca, a mí no me estés diciendo. Pero adelante, ¿a qué te referías? Estaba, estaba hablando, estábamos burlándonos ahí de un tema de un equipo, pero yo le estaba diciendo, yo le estaba diciendo que, que, pues yo ya, yo ya de repente no veo el concepto de, de, en la media cancha necesidades piramidales, o sea, yo le estaba diciendo que de repente veo líneas en media cancha más planas, o sea, como, o sea, antes hablaba mucho de, de un 1-2, de un 2-1, de, de cómo complementa. Sí, como la altura, o sea, la simetría, ¿no? Y yo, yo en la altura ya lo veo más plano, ya lo veo más plano, ya veo, ya veo de repente triple ochos, triple seises, triple box to box, y, 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 y Víctor, o sea, quizás Víctor, si le hablas, quizás a Víctor, si le hablas de, de box to box, y de alturas, y, y, y de expected goals, y de, y de expected threat, y este tipo de, de, de términos, no, no, no te los va a platicar en, en el concepto de, de meterse al mismo diálogo contigo, pero lo entiende perfecto, o sea, lo intuye perfecto, lo entiende, lo practica, y lo ha ganado, o sea, entonces, entonces, te digo, a ver, con Víctor, y con Fentanes, puedes hablar de lo que quieras, pero también tienes de repente técnicos, puedes hablar de repente técnicos, que tú empiezas a hablar de, de, de cuestiones tácticas, y, y, no sé si sea porque no le entienden, o sea porque, porque se sienten amenazados, pero te van a decir, pues todo está inventado, todo está inventado, entonces, el reto primordial que yo tenía en mi carrera, es que yo soy yo, igual que tú eres tú como periodista, o sea, a ver, Pepe, vamos a ser sinceros, tú, tú, y lo digo aquí en tu primer programa, y no lo digo, no lo digo por hacerte un elogio, porque tampoco yo soy así, pero la verdad, tú, tú iniciaste una línea de, de, de periodismo, que, que ha marcado época, y, 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 y en el futuro te lo tienen que reconocer, porque tú, te sientas, y dialogas con cualquier técnico, en los términos que tienes que dialogar, pero también tienes tu parte, que también tienes tu gente que no, no te quiere, y tu gente que te cuestiona, pero porque es normal, porque es normal, o sea, yo siempre he creído que te puedan cuestionar, porque no les gusta tu forma, pero que nunca te digan, que no tienes fondo, o sea, porque tienes que estudiar, tienes que prepararte, yo soy muy básico, a mí me gusta el fútbol, porque me gusta la competencia, me gusta saber por qué gana o pierde un equipo, y para poder saber eso, tienes que acercarte al análisis, y el análisis es lo que menos hay en los medios, porque son las horas de ingeniería, o sea, es como cuando construyen un edificio, que es lo primero que se ve, es la fachada, y entonces los arquitectos, son los que se llevan el crédito, qué bonito edificio hizo el arquitecto, pero las horas de ingeniería, son las horas que le inviertes a ver partidos, aunque sea un Vermont Fulham, para ver a Mitrovic, que va a jugar la Copa del Mundo, e igual tienes el partido de Serbia contra Suiza, de la primera ronda, entonces todas esas horas de preparación, son las que te hacen un mejor analista periodista, por así decirlo, que haya gente que no le pueda gustar, o gente que desacredite, por el simple hecho de que no jugue a fútbol, eso yo no lo comparto, que te puedo caer mejor o peor, bueno eso ya será cuestión tuya, en mi caso, la principal barrera que yo he tenido como técnico, ha sido que yo he sido yo, yo he sido yo, o sea, yo no voy a... ¿En ningún momento te afectó todo el entorno, lo que pudieran decir o...? Nah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, lo que nunca caí, lo que nunca caí como técnico, y me siento muy orgulloso, porque mi carrera va muy bien, y va creciendo a nivel internacional, en México, en México pues, he tenido mis opciones en Liga MX, he tenido algunas opciones, pero nunca se ha consolidado después de Dorados. ¿No te parece más injusto que se te reconozca fuera de México, a nivel CONCACAF, a nivel FIFA, que dentro de México pasa mucho, por ejemplo, Bernardo Cueva, que es asistente de Thomas Frank en el Brentford, es el que prepara todos los reinicios de juego, la pelota parada, y en Chivas estaba completamente desaprovechado, y hoy en día es uno de los mejores estrategas, a nivel Premier League, en táctica fija. En México se habla muy poco de esa gente, y se habla muy poco de ti, del entrenador que estuvo en Malasia, y recientemente se retiró, Benjamín Mora, y eso a mí me da coraje, ¿no? O sea, ¿por qué no voltear hacia afuera, y darse cuenta de que hay gente, entrenadores que la están rompiendo, ¿no? Es cultura, Es cultura. A ver, la primera pregunta que me haces es, ¿te afecta? No. Es un tema que, es un tema del que, ¿me llama la atención? Pues sí, sí me llama la atención, sí me llama la atención, porque, porque yo me siento muy desperdiciado, en el fútbol mexicano, ¿sabes? O sea, yo me siento, yo me siento, a ver, de repente, por ejemplo, me invitan a dar conferencias en, hace poco tiempo me invitaron a una conferencia, en el Sistema Nacional de Capacitación, yo siento, yo siento que cuando hablo, con entrenadores en México, realmente les abro, les abro ideas muy interesantes, paradigmas, y siento que soy un entrenador que la podría romper acá, pero, ¿qué hago, Pepe? A ver, sufro por no estar en la Liga MX, la verdad, yo voy por mi carrera, ¿no? a donde me lleve mi carrera, y tengo una familia que, que me apoya al 100%, y tengo mi, me, he hecho mi, mi carrera fuera de México, si algún día dirijo aquí, extraordinario, si mi carrera me, me sigue llevando a selecciones, extraordinario, si mi carrera me lleva a Europa, extraordinario, no puedo pelear contra un medio, si reconozco que en el medio, soy un tipo, pues que no, 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 no me conformo, es una rara avis, ¿no? Sí, o sea, yo, a ver, no digo que todo está inventado, me gusta innovar, me gustan cosas muy locas, eh, hago cuestiones, hago cuestiones que son muy sui generis, o sea, de repente, por ejemplo, te voy a decir, te voy a decir un, te voy a decir, te voy a platicar una así, que, que nunca le he platicado en mi vida, no, quizás alguna vez le he platicado en mi vida, de repente lo que hice, es que puse una grabadora, eh, un record, en mi, en mi banca, ¿sí? Los 90 minutos del partido, entonces, entonces, ¿qué hice? Escuchaba, los diálogos que teníamos, como cuerpo técnico, al mismo tiempo de estar viendo el video, para ver, para ver cuán acertados, estábamos en los diálogos internos, que teníamos, respecto al tipo de cambios que queríamos hacer, el tipo de sustituciones, el tipo de cambios de sistema de formación, los movimientos pequeños que se hacen en la banca, pero, al mismo tiempo estábamos escuchando, viendo los diálogos, y viendo el video. O sea, para ver si tenían la lectura, y el diagnóstico correcto del partido. Sí, ok. Por ejemplo, algún día se lo platicé a alguien, y me dice, ¿y eso para qué? ¿Para qué? Porque vas mejorando, porque vas probando cosas diferentes, porque, porque te vas, te vas cuestionando a ti mismo muchas cosas, ¿no? ¿sabes? Por ejemplo, hay tres partidos que se juegan, ¿no? Y yo veo, yo veo que el partido más importante que se juega, es el partido. O sea, ya hay muchos técnicos que son buenos en el análisis pre-partido, y muy buenos analistas que te dicen en qué fallaste en el post-partido. Claro. Pero como técnico tienes que ser buenísimo en el partido. O sea, ¿cómo preparas tú? Por ejemplo, esto me parece muy enriquecedor para la gente que quiere ser entrenador profesional, o entrenadora profesional. O sea, dices de los tres tiempos, el pre-partido, durante el partido, y el post-partido. Sí. Porque las tres cosas juegan. ¿Cómo lo preparas previamente? O sea, el plan de partido, ¿cómo improvisas sobre la marcha después de la ejecución, lo que le llaman la dirección de campo, o lo que le decimos los periodistas, el intervencionismo del entrenador como tal, y luego el post-partido, que es el diagnóstico que seguramente se hace uno o dos días después, después de analizar el partido con el cuerpo técnico, y de tener las respuestas para poder mejorar en el entrenamiento siguiente de cara al siguiente juego. Ok, te voy a contar primero el pre-partido, ¿sí? La semana pasada estaba dando una charla justamente en la licencia de la Conmebol Pro, y lo primero que te puedo decir es que el pre-partido es muy diferente en selecciones nacionales que en clubes, muy diferente. Ok. O sea, porque los tiempos son distintos, Pepe. O sea, a ver, ahorita... Llegan con menos tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, 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 pero tienes, pero tienes ventajas. O sea, si hoy, por ejemplo, Martino no sabe cómo va a abrir contra Polonia, pues es una locura, porque, o sea, al final del día, al final del día, sabes que tienes ese partido ocho meses, se te puede lesionar a alguien, puedes tener una situación, pero, pero ya la, ya la preparación pre-partido, claro, ya la tienes que tener, pero vamos a hablar de, vamos a hablar de, estándar de clubes, ¿no? O sea, de clubes. A ver, en, en, en clubes, para quitar las elecciones nacionales del camino, pues el pre-partido, el pre-partido, desde mi punto de vista, es una mezcla de tus propios entornos, del entorno del rival, y esa mezcla de tus propios entornos y el entorno del rival, crean un, un, un híbrido, donde tú llegas y generas propiamente el plan de juego, ¿sí? El plan de juego no puede estar descontextualizado de dónde estás parado tú. O sea, está padrísimo hablar de, de este es el equipo ideal, pero pues tienes que tomar en cuenta qué pasó con tu equipo del partido, pasado, cómo está cada jugador, cómo está el análisis de cada jugador, cómo está el análisis del rival. Entonces, por ejemplo, nosotros somos de los que creemos que el, el pre-partido se tiene que planear inmediatamente después del partido. Claro. o sea, no, no, no dos días después ni tres días después. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Yo, yo soy muy fanático que se rompa el, la división entre el departamento de inteligencia deportiva y análisis y el cuerpo técnico. Muy fanático. No creo que sea sano que esa división exista. O sea, yo, por ejemplo, yo te puedo decir que para, cuando yo trabajo con la gente de inteligencia deportiva, yo no los veo como de inteligencia deportiva. Yo los veo parte de mi staff. Claro. Porque, porque es permanente. Todo el tiempo tienes análisis, todo el tiempo tienes análisis, todo el tiempo tienes datos. Entonces, pero en muchos clubes, perdón que te interrumpa, en muchos clubes no pasa eso. O sea, pero, pero es culpa de los técnicos, o sea, es culpa de los técnicos. y inteligencia deportiva tiene que ir y proponerte cuatro, cuatro nombres. Después de el partido, ah, mira, este es nuestro siguiente rival. Juega así, recomendamos tal cosa, y luego ya el técnico decide. Sí, ¿no? Exacto, pero te voy a decir una cosa. Yo no los veo como los que te proveen la información. Yo los veo como algo permanente, Pepe. O sea, si tú no los tienes en cada entrenamiento, analizando cada detalle, cada situación del entorno, no, no, no los estás explotando. O sea, no son, no son esos nerds que están en su oficina. viendo computadora todo el día, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, se puede preguntar a, al que era el encargado de inteligencia deportiva de San Luis, Iván Stirk. Sí, cuando yo llegué, que íbamos a hacerlo de club de cuervos, yo llegué con él, con Noé, que eran los de inteligencia deportiva, y les dije, se acabó tu concepto, que eres de inteligencia deportiva. Eres parte del cuerpo técnico, y vas a vivir con nosotros el 24-7, porque lo tienes que tener. Entonces, claro. O sea, el prepartido, el prepartido es el plan de juego, es el plan de juego. Y el plan de juego tiene que ver con, ¿dónde estás parado tú? ¿Dónde es tu realidad? ¿Dónde está parado el rival? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado las últimas semanas? Pero también tiene que ver con tus necesidades, porque, o sea, pues de repente necesitas sí o sí ganar, necesitas sí o sí empatar, es bueno estabilizar, de repente has recibido muchos goles en muchos partidos, y dices, ¿sabes qué? Ahorita, el plan de juego, lo primero es volver a guardar el cero, y luego vamos primeramente a estabilizarnos, y vamos para adelante, ¿me entiendes? Por ejemplo, a la gente de inteligencia deportiva, vamos a decir, son parte del staff, son analistas. ¿Tú qué les pedías directamente? Exactamente. Oye, necesito la fase de juego. Yo soy un explotador. Yo soy un explotador. Les pedías, por ejemplo, las cuatro fases del juego, ¿no? O sea, ¿cómo se comporta ese balón? ¿Cómo presiona? Para empezar, para empezar, yo te voy a decir una cosa, no comparto el concepto de las cuatro fases de juego. Ok. Te voy a decir por qué. Porque ese es un modelo, que desde mi punto de vista tiene una carencia. O sea, ¿cómo lo explica, cómo lo explica la KNBB? Lo explica de la siguiente manera, lo explica, el fútbol es un círculo interminable con estas cuatro fases de juego, donde tú tienes el balón, lo pierdes, no lo tienes, lo recuperas. Lo recuperas. Claro. Que son fases donde tienes, no tienes y dos transiciones, ¿no? Yo no lo veo así porque yo pienso que calificar la fase de juego en posesión y no posesión tiene una limitante. Es muy diferente tu posesión y tus comportamientos fuera del área que dentro del área. Entonces, entonces para mí, yo le, yo hablo de seis fases de juego. No nada más me digas qué hace el rival cuando la tiene, sino cuáles son sus comportamientos en el área. En el área me importa mucho. Entonces yo, yo, yo hablo de las cuatro fases normales, pero además les pido análisis permanente de cómo son, cómo son sus comportamientos defensivos y ofensivos en las áreas, porque si tú no le das importancia a las áreas, pues estás perdiendo muchísimo. O sea, las áreas es donde se ganan los partidos. Entonces, entonces yo pido esas seis cosas y además una muy extensa, muy extensa, un extenso resumen de todas las AVP, de la sección de balón parado de ida y de vuelta. Y además, Pepe, en el análisis pido una situación que ahí entramos un poco a los objetivos de entender cuál es el momento anímico individual de los jugadores. Claro que esos son los intangibles, que muchas veces los periodistas o analistas no tenemos información, no tenemos acceso a ese contenido, no? Que es clave para determinar, oye, este viene mal porque tiene un problema familiar y no lo sabemos. Y sabes qué? Yo creo que la inteligencia deportiva tiene que progresar muchísimo todavía. Te voy a decir a qué. A generar datos que sean datos relevantes para el partido. No, o sea, yo por ejemplo de repente recibo análisis de 60 hojas, a la hoja 10, a la hoja 15 ya me aburrí, pero de repente, de repente cuando tú empujas al departamento de análisis deportivo, sí, de inteligencia, a que te den datos significativos, te cambia todo tu plan de juego. Ejemplo, o sea, a ver, yo puedo dirigir un partido, sí, y puedo saber que un jugador que le haces tres, cuatro faltas leves, o sea, que estés jugando en la raya, sacarte la amarilla, el jugador es muy reaccionario, no? Y te va a tumbar con una, te la va a contestar la agresión y lleva tres expulsiones así. Bueno, entonces, entonces ya me estás dando pautas de comportamientos individuales, de cómo puedo hacer que un jugador lo meta a su situación más incómoda, no? O te hablo de las áreas, no? O sea, a mí está bien, me puedes decir tantos pases, tantas posesiones, tantos ángulos, o dime, dime los tres goles que ha recibido este equipo, dónde están los patrones que se repiten, dame patrones, dame patrones de comportamiento. Sí, igual el lateral lo arrastra muy fácil el extremo y entonces genera un hueco entre el central y ese lateral, así es, o es muy malo el central defendiendo el segundo palo, o sea, esos automatismos puntuales. Exacto, entonces ya cuando tengo todo esto, sí, hago el plan de juego, y es interesante porque todo el mundo cree que, que el sistema, cuando habla de sistema, eh, pues es 4-3-3, no es cierto. ese es el esquema. Es el esquema, es el esquema, el sistema ya es propiamente como las partes se van a retroalimentar en todas las fases del juego. Bueno, para, para empezar, o sea, el tema de, el esquema es completamente flexible cuando tienes el balón a cuando no lo tienes, o el otro día vi el partido indiferido de la selección y decían, no, es que México juega 4-3-3 cuando era clarísimo. 4-2-3-1. 4-2-3-1, o incluso 4-4-2 en fase defensiva porque Charly se emparejaba con Henry, ¿no? 100%, 100%. Entonces, entonces, ya la semana trabajas, yo trabajo de esa manera, ya toda la semana trabajas pensando en el rival. O sea, el técnico que te diga que la semana la trabajas y le das prioridad a lo tuyo, no al rival, para mí, si me hace un técnico, retrógrada. Claro. O sea, no importa si eres Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Klopp, ¿cómo vas a preparar una guerra sin pensar en el rival? Porque la mayoría de la gente dice, no, es que sabes que los equipos grandes solo piensan en sí mismos. No, no, Bueno, hay que ver lo que hace, o sea, el propio Guardiola o Klopp, o sea, pueden jugar igual, ¿no? O sea, pueden jugar a lo mismo, pero adaptándose a las características del rival. Siempre. Para saber cómo competir mejor. Siempre. Y esa es la filosofía en la que yo creo. Ahora, viene el tema del partido. Planeas el partido, ¿sí? Y ya viene el momento del partido. El partido, para mí, tiene dos partes que son fundamentales. La parte que es un poco más científica y la parte que es más intuitiva. Ok. Ok. La parte científica es un ejercicio que haces con tu cuerpo técnico, que yo le llamo planeación de escenarios. O sea, planeación de escenarios, ¿qué quiere decir, Pepe? Quiere decir, tenemos que estar preparado y no improvisar si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto. Esto ya lo tiene que tener automatizado el equipo, ¿no? Si, por ejemplo, este Haití normalmente presiona arriba y de repente hoy salió a esperar en bloque medio. Que el futbolista ya tenga asimilado lo que tiene que hacer en ese escenario, en ese contexto, ¿no? Hay muchas cosas en la planeación de escenarios que se quedan en el staff técnico porque tampoco quieres, tampoco quieres abrumar con información del jugador, pero hay muchas que le dices. Si pasa esto, entonces esta es la señal, esta es la señal. ¿Pero qué crees, Pepe? Yo a lo largo del tiempo me he encontrado que este ejercicio de planeación de escenarios no es completo. Nunca un partido va a ser exacto como lo tenías previsto. Jamás. Es imposible. Entonces, tienes que entrar a una fase que es la fase intuitiva, que es la fase de cómo arreglas lo que no previste. Claro. Y ahí sí te digo que a algunos se les da y a algunos no se les da. O sea, es que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Sí, sí. O sea, porque tienes que tener cierto feeling, cierta lectura inmediata, tienes que tener un cuerpo técnico que te respalde y tienes que tener esa capacidad para modificar sobre la marcha y acertar con esa modificación, ¿no? Porque muchas veces se queda en una buena intención pero la ejecución es mala. Nosotros tenemos en la banca una metodología que le llamamos juntas de 60 segundos cada 15 minutos. Al 15, al 30, al 15, al 30. Y en esos 60 segundos tenemos que decir si vemos cada quien tiene las dos personas y yo. La banca es más extensa pero hablamos dos personas y yo. Claro. Tu segundo y el tercero, ¿no? Y cada quien toma 15, 20 segundos y dice cualquier cosa. Y yo ahí recibo puntos de vista pero lo hacemos sin importar cómo va el partido. Entonces, es una manera que a mí me ayuda a ser menos improvisado, a escuchar puntos de vista. Pero al final del día, sí en la banca tienes que olerla. Tienes que olerla. Hay cosas que tienes que olerla. O sea, y hay cosas que son inexplicables. Te puedo decir en el número de partidos que yo he hecho movimientos que nunca practicamos en la semana porque era el movimiento que se tenía que hacer. punto. Ya. O sea, no había otra cosa, ¿no? Y que de repente terminas el partido y el jugador te dice ¿de dónde te la sacaste? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Intuición. Intuición. Porque la tienes que leer. O sea, si es verdad que... O sea, yo siempre tengo una mantra con el que yo vivo que yo le digo que yo le digo intuencia, ¿sí? Que es intuición y ciencia, ¿ok? Pero la parte de intuición está muy difícil de enseñar. O sea, tienes que... Hay gente que la carga y hay gente que no la carga. Y no importa si fuiste futbolista, si no fuiste... Hay gente que la carga y hay gente que no la carga. ¿Y en el pospartido? No, el pospartido... El pospartido es extensísimo. Extensísimo. O sea, yo te voy a decir lo que trato de hacer yo en el pospartido. Yo trato que el análisis pospartido me lo den lo más rápido posible. Bueno, y déjame decirte que hay una parte del partido que no te dije, pero te lo voy a comentar. También recibes información de inteligencia deportiva en el partido. De arriba, ¿no? Del palco, de arriba. El tema es que ahí tienes que... Tienes que tener muy claro qué nivel de información recibes, hasta dónde quieres recibir, cómo es la transferencia, de la información. Porque también, también, o sea, no quieres recibir un análisis demasiado profundo. Entonces, por ejemplo, en el partido de arriba a mí me gusta recibir comentarios muy concretos y solamente de ciertas personas. Claro. No puedes estar recibiendo comentarios de todos. Y del pospartido a mí me gusta mucho hacerlo inmediatamente después del juego. Debo decir, ¿por qué? Porque primero el pospartido pues ya es el prepartido del siguiente. Pero además la mente necesita un descanso, Pepe. Entonces, no puedes terminar, descanso, regresar al partido, saturar. Saturar. O sea, necesitas irte de lleno a entender qué pasó, tomar tus sesiones y empieza el ciclo de nuevo. Es duro. Y dependiendo ganas o pierdes, el estado de ánimo del grupo cambia, ¿no? Por lo menos inmediatamente. Siempre. Te voy a platicar una historia. Por ejemplo, yo la goleada más fuerte que me llevé en selecciones nacionales fue un amistoso contra Armenia. 5-0. Entonces, planteé el peor partido de mi vida. El peor partido de mi vida. ¿Sabes qué me pasó? Lo planteé como... ¿Eso fue con Sankitz y Nevis? Sí, con Sankitz. Con Dominicana luego jugamos contra un equipazo contra Serbia y empatamos. Con Sankitz jugamos contra Armenia. En Armenia, un amistoso. me clavé demasiado en la marca de Mijitarián. Entonces, planteé un partido en contexto de lo que yo sentía que era su máximo daño. Pero, pues, a ver, Armenia tenía muy buenos jugadores. Entonces, planteé un partido desastroso. Termina el partido regresando a lo que pasó del estado de ánimo. Regresamos al hotel. Me pasó lo que nunca. Estábamos en concentración. La mitad del equipo no quiso bajar a cenar. Era obligatoria la cena, ¿no? No bajaron a cenar. Estaban idos. Te golpea. Te golpea a perder. Te golpea. Te golpea a ser goleado. Fue la goleada más fuerte que me han hecho en mi vida. Y yo ahí aprendí mucho porque, ¿sabes qué? La verdad, tú como técnico no puedes perder jamás el estado de ánimo. Jamás puedes perder el estado de ánimo. O sea, no puedes bajonearte. No puedes bajonearte. Y lo recuperamos bien el partido. Seguimos. Hicimos un muy buen partido después contra Georgia. Pero, pero, pero si tú como técnico después de una derrota te muestras acabado, no hablas con los medios, no dices nada. No sabes. Yo no comparto eso. Yo no comparto eso. O sea, creo yo que... No, hundes al equipo, ¿no? Hundes al equipo. Hundes al equipo. Y entonces, y entonces tienes razón. O sea, el estado de ánimo, el estado de ánimo tiene una influencia muy importante. Muy importante. Muy importante. Y sí creo, y sí creo que es uno de los facetas que menos se habla de la influencia del técnico en los equipos. Que es, ¿cómo logras mantener un estado de ánimo alto? Cambiando un poco de tema, ya para concluir, Jax. República Dominicana. Hoy que la ves en el Mundial Sub-20, que ya ha dado ese salto competitivo. Es Mundial Sub-20 y Olímpicos, ¿no? Los dos. O sea, los dos. Es increíble. Se siente bien, obviamente, por el trabajo previo que hiciste tú con tu cuerpo técnico. ¿Por qué no quisiste continuar? No, pues porque me iba a cuervos. Me iba a cuervos. O sea, yo ya estaba, yo tomé la decisión de renunciar. Ok. Era un buen trabajo el que se hizo en República Dominicana. Era un trabajo de largo plazo. Debutamos mucha gente joven. Mucha gente joven. Debutamos, por ejemplo, a Edison Ascona, que es un genio. Me parece de los mejores jugadores jóvenes de la CONCACAF. Posiblemente uno de los top tres de la CONCACAF. Lo fuimos a convencer. Fuimos a... ¿A dónde? Miami. Ok. Él vivía en el norte de Miami. Nos fuimos a cenar a un... ¿Sabes qué? Cada de estas historias de que convences a un jugador es una epopeya. O sea... Puede dar para un libro. Sí, porque ¿sabes qué? Viajas, viajas para una cena. Y ahí estaba el niñito de 16 años viéndome junto con sus papás. Amo a sus papás. Y estaba ahí el niñito de 16 años viéndome con cara de inocente y de repente me dice es un mosca muerta este niño porque ¿sabes qué? O sea, tiene cara de inocente pero es más vivo, es más inteligente. Me dice, profe. A mí nadie me dice profe. Me dicen por mi nombre, ¿no? Pero él, profe, pero si me llama a Estados Unidos ¿qué hago? No, y que sí lo llama a Estados Unidos. Le dije Edison, aquí le vendí, le vendí de pe a pa. Pero sobre todo, ¿sabes qué le dije? Le dije, mira, ¿qué vas a hacer la estrella? ¿Qué vas a hacer la estrella? Y vas a hacer la estrella. Y bueno, Edison capitaneó ahora el equipo sub-20 y al equipo que va a los olímpicos y creo que nunca en la vida se va a arrepentir de haber tomado esa decisión, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando tú convences a un jugador y eso también le pasa a México, mucha gente utiliza el argumento que me parece el argumento menos interesante para convencer a un jugador, el patriótico. Claro. O sea, no, aquí nacieron tus abuelos. ¿Sabes qué, Pepe? El futbolista lo que quiere es una selección que le dé camino a seguir creciendo como futbolista. Eso es lo que quiere. O sea, ese argumento de que piensa tú y tu abuelito vivía en Chihuahua y sabes que si yo soy futbolista y he vivido en Estados Unidos toda la vida y me ha dado Estados Unidos todo, ¿tú crees que con eso van a jugar por la selección nacional? No es por ahí, no es por ahí. O sea... Claro que puede funcionar en ciertos casos, ¿no? Apelas a situaciones muy ocasionales. Claro. O sea, lo que tienes que presentar son proyectos serios y proyectos de carrera. La selección es una parte esencial de la carrera. Sin más, con los Williams, el Athletic Club de Elbao, o sea, Iñaki juega con Gana y Nico con la selección española. Sí. O sea, cada quien tuvo su... De acuerdo. Y una decisión no es mejor que la otra, ¿no? Simplemente es distinto. Por cierto, Gana, digo, ya que tocaste el tema, acaba de jugar anteayer contra Nicaragua en Lorca. Lo llevamos a jugar a Lorca. En Lorca. Sí. Ese es también un tema importante. Lorca te representa mucho. La vida de empresario también es muy importante. Actualmente, bueno, el Lorca se ha ido en picada. En picada. Y ahí entraste. Sí, entré, entré no como entrenador, entré como socio del equipo. Exacto. Mi grupo, formamos un grupo que se llama Una Team, compramos el 50% de Lorca Deportiva que hace seis años era dirigida por Unai Emery en segunda división y hoy está en la quinta división de España. Abajo de Valencia para que la gente ponga en contexto. Sí, sí. Entonces hoy está en la quinta división de España pero estamos tratando de hacer maravillas, estamos tratando junto al socio anterior que es el presidente del equipo, Hugo Isa, estamos tratando de retomar una ciudad y un equipo que es estrella. Claro. Pero pues que hoy está muy abajo y es duro porque la afición, es duro porque la afición, imagínate, hace seis años estaba viendo fútbol de segunda división con aspiraciones de primera división y hoy está viendo fútbol de quinta. Pues no es fácil llegarle a una afición así. Y tuvo a uno de los mejores entrenadores españoles de la última década. Buenísimo. Sin más, ¿cuál es el proyecto a corto, a largo plazo con el Lorca? Yo espero que el Lorca en los siguientes dos o tres años esté ascendiendo. Si llega a segunda división, por ejemplo, ¿le pasaría la mano para ser su entrenador? Por supuesto. A partir de, digamos, ¿cuál es el límite? ¿Tercera? No sé, puede ser. La tercera se llama primera ref ahora. Pudiera ser. Puedes vivir a 20 minutos del Mediterráneo. Sí. No está mal el plan. No está mal. O en el Mediterráneo mismo. Exactamente. Porque ahí a 15 minutos está un lugar que se llama Águilas, que es una locura. Es un pueblito muy bonito, muy bonito frente al mar. ¿Alicante, Alicante? Alicante está a una hora. Ok. Pero Águilas es divino. Pero no, mira, el Lorca no pienso en el tema de dirigir. Estoy muy serio. Le vimos mucho potencial. Nos juntamos un grupo de amigos. Hicimos un concepto que se llama crowdfunding. Crowdfunding básicamente es, no lo compra una persona. Jalamos un por ciento por acá, dos por ciento por acá, tres por ciento por acá. Abrimos un espacio porque mucha gente tiene sueño de poder tener un equipo de fútbol. Claro. Pero pues, ¿quién va a poder gastar 50 por ciento de un equipo? O el 100, imposible, aunque sea la quinta división de España. Entonces, hicimos un programa de inversión padrísimo y la verdad estamos haciendo cosas muy, muy padres por la ciudad y muy padres por el equipo. Vamos bien, vamos en zona de calificación, está empezando el torneo, pero el proyecto de Lorca es retomar lo que fue su historia, ¿no? Y digo, es un proyecto adjunto a mi carrera de entrenador que es mi prioridad total. Pero la verdad estoy apasionadísimo con lo que está pasando con Lorca. Como te dijo tu señora esposa, tener los huevos repartidos en distintas canastas, Y ahí está algo, ¿no? Una posibilidad. La verdad es que sí. Y la última, Jax, he disfrutado mucho esta plática. La selección mexicana, ¿dónde la ves en Qatar 2022? O sea, yo te voy a dar mi respuesta, pero porque es más un acto de fe que un golpe de realidad. Yo lo tengo clarísimo, vamos a llegar a donde siempre. O sea, octavos de final, el quinto partido lo veo más lejano que nunca, sobre todo por los enfrentamientos que nos podrían tocar en octavos, sea Francia o Dinamarca. Y también veo muy latente esa posibilidad de quedarnos en fase de grupos más allá de que es, quizá junto con el B, el grupo más débil del certamen. Mira, yo veo un grupo igual que tú accesible, aunque, te voy a ser sincero, no había visto jugar Arabia Saudita y lo vi jugar hace dos días. ¿Contra Ecuador? Contra Estados Unidos. Me gustó. El segundo del... Me gustó el equipo, ¿sabes? O sea, tiene un concepto que es muy alocado, que es que tienen rupturas, rupturas para la gente que no es tan táctica, significa que los jugadores se van, se van, pero tienen rupturas colectivas. O sea, de repente, de repente, ves a un jugador de Arabia Saudita tener un nivel de posición, tocan, transitan entre dos, tres personas y te salen cuatro jugadores, ¿sí? En rupturas. Entonces, se vuelve muy caótico su ataque. Y sí, por supuesto, parte en el equipo, ¿no? No, y además, o sea, tiran la línea defensiva muy arriba. Muy arriba. O sea, eso en clave, por ejemplo, Uriel Antuna, Irvin Lozano, creo que podría ser una ventaja, ¿no? Para... Sí. Entonces, no veo Arabia Saudita como un flan, lo veo interesante. Polonia, por el otro lado, no me parece que hoy sea un equipo de la jerarquía que ha enfrentado México en europeos en mundiales anteriores, pese a tener muy buenos jugadores. Jugadores tremendos, ¿no? Pero fíjate que lo veo un poco disfuncional a Polonia. No lo veo pasando por un momento importante colectivamente. Eso sí, tienen unos jugadores brillantes. Y además, no sabe, yo creo, Migniewicz, que llegó hace poco, como que no tenía claro cómo iba a jugar. No. O sea, yo creo que va a repetir, por ejemplo, eso sí, la doble punta, Milik, Lewandowski. Eso sí, eso sí. Que eso ya te da cierta jerarquía, Sielinski lanzando a estos dos. Mira, yo no te la sé contestar la respuesta de la selección mexicana. Te voy a decir por qué. Porque es una selección, es una selección que sí tiene momentos muy amativos. O sea, de verdad, sí tiene momentos muy interesantes. Por ejemplo, el primer tiempo del otro día, sí es de jerarquía, Pepe, contra Colombia. No, a mí me gustó bastante. Es un tema de jerarquía. A mí, predominantemente, me preocupa, regresando a lo que hablábamos al principio de la entrevista, que lo veo un poco soft defensivamente, lo veo un poco suave. O sea, me parece, me parece que de repente le falta hacer un equipo. tú la parte defensiva la tienes que dividir en dos partes. En la parte táctica, que el equipo tácticamente defiende bien, pero la otra parte ya es un concepto de cómo asimila los duelos individualmente. Y hay veces que los duelos veo a los jugadores. Bueno, en el segundo tiempo nos ganaban todos los rebotes, todas las seguras. Pero no por táctica, ¿sabes? O sea, hay momentos que veo al equipo que no lo veo tan fuerte atrás, tan líder atrás. Y es un mundial donde van a tener que dar la cara ciertas defensas que no han dado la cara en mundiales anteriores. A ver, las defensas, si tú te vas a cuando empezó esta racha de octavos de final, te vas al 94. Claudio Suárez y Ramiro Esperales. Y luego Davino y Suárez y el tiburón. Y luego te vas y Rafa Márquez empieza su jerarquía. Era jerárquico el equipo defensivamente. O sea, muy jerárquico. Y también, ¿cuánto tiempo nos duró Márquez? O sea, el otro día lo platicaba con un amigo. O sea, Márquez fue, o sea, digamos, el pilar, ¿no? De muchas elecciones. Desde jugar con Claudio la final de confederaciones de 99, que Claudio era un central impresionante que debió jugar en Europa tranquilamente. Luego Salcido Osorio y esa línea de tres de la Volpe. Luego podían cambiar, viene la irrupción de Moreno, Diego Reyes cuando estaba en su mejor nivel. O sea, pero siempre había estado Rafa y Rafa llegó hasta Rusia en 2018 aunque ya estaba físicamente bastante mermado por un simple tema de edad, ¿no? Te voy a decir qué parte no me preocupa de la selección y te va a sorprender mi respuesta, ¿sí? No me preocupa su aporte ofensivo. Te voy a explicar por qué, porque ahorita todo el mundo está hablando de otra vez que trabajamos todos los cuatro años con el Tridente, con el Chucky, con Corona y con Raúl. Yo veo jugadores en las distintas posiciones adelante si es que hace un 4-3-3 porque tienes razón, el otro día no hizo un 4-3-3. Yo veo muchos jugadores en México que pasan incluso por momentos dulces en la zona de adelante, dulces. O sea, si mañana me dices que Alex va a jugar, yo no le tengo el menor miedo, ¿no? O sea, no me preocupa el aporte ofensivo del equipo. Predominantemente creo que el equipo tiene que equilibrarse más, tiene que balancearse más, tiene que ser más duro defendiendo, tiene que buscar ser mejor en la fase de no posesión, en las transiciones defensivas, en las acciones a balón parado, el equipo en acciones a balón parado respecto a donde estábamos hace 4 años, ¿qué caída? O sea, con Juan Carlos Osorio en AVPs era fantástico. Era una máquina hoy, ¿no? Hoy, 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 y sabes que Pepe, o sea, tú estás en un AVP, lo único que tienes que hacer es pedirse 8 segundos de concentración máxima, yo siempre digo, oye, si tú le pides a un doctor que esté en una cirugía, tener horas y horas y horas de concentración, no te puedes desviar a un piloto que está haciendo un aterrizaje en una pista que tienes nubes por todos lados, que estás aproximándote alrededor de tormentas, el AVP son 8 segundos, 6 segundos, entonces, hay conceptos defensivos que creo que son muy mejorables de la selección, pero la selección sí tiene momentos de lucidez, es muy enigmático lo que va a pasar con ella, que tiendo a pensar que va a llegar al mismo lugar igual que tú que siempre, sí veo complicado que pase a cuartos de final, no lo veo quedándose en grupos, la verdad, no, no lo veo quedándose en grupos, porque no veo a Polonia con la cohesión de otros equipos europeos. Es el más débil junto a Gales. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, entonces, entonces, me sorprendería mucho que México no estuviera en fases de octavos de final, yo sí lo veo llegando a fases de octavos de final, y veo un mundial, la verdad, muy interesante en los candidatos, muy interesante. A mí me llama la atención, el otro día lo ponía en un tuit, o sea, porque a mí, más allá de dónde llegue México, el mundial me gusta porque lo que me gusta es la competencia, o sea, tú dices, es que varios europeos pueden llegar bien, más allá de que, no sé, Alemania no atraviesa su mejor nivel, el vigente campeón europeo de Italia no está, Francia, por ejemplo, que tiene una generación impresionante, pero hay temas ahí de gestión con Deschamps, que lo de Pogba, que hacen dudar, Inglaterra que ha descendido. Te puedo decir algo de ahí, en el 2018, me invitan a una conferencia en la FIFA, son 100 entrenadores, ok, y estaba Didier Deschamps y estaba Joachim Lov, sí, y entonces Deschamps está dando una conferencia y yo le alzo la mano y le digo, a ver, quiero hacerte una pregunta muy sincera y muy rápida, desde el año 2006, nunca un campeón del mundo ha mantenido jerarquía en el próximo mundial, así ha sido, o sea, gana Italia y en el 2010, pues no, en el 2010, España se queda en fase de grupo, en el 2010, lo mismo, en el 2014 Alemania y mira lo que le pasó en el 2018, y cuál es tu estrategia, y se me queda viendo el técnico de Francia y me dice, mi estrategia es mantener la base, y entonces le alza la mano el técnico Alemania y le dice, sabes que no lo hagas, eso fue lo que me pasó a mí, o sea, en pleno, ah no, yo armé el desmadre, o sea, yo armé el desmadre, o sea, Lov le dijo, le dijo, no lo hagas, no lo hagas, y dijo, no, ¿sabes qué? Ponle una hasta aquí y empieza el proceso y reconoce, quítate de encima el título, tienes, empieza de nuevo, y se arma una discusión que yo armé, de hecho la puedes googlear porque yo la armé esa discusión, ¿sí? Yo creo que lo que le está pasando a Francia es que Francia está jugando el 2018, Francia está jugando el 2018, o sea, bueno, también con Benzema cambia algo, ¿no? Sí, sí, pero, sí, pero, no, por supuesto que cambia, ¿no? O sea, Shiro o Benzema no son el mismo jugador, pero te voy a decir qué está pasando, está jugando el 2018 mentalmente. Ok, ya te entendí. O sea, ellos... Quieren mantener la misma gestión más allá de que pueda modificar el sistema. Exactamente, exactamente, y pues no, o sea, el propio hecho de incorporar a jugadores nuevos de esa jerarquía te hace que la dinámica grupal cambie. Claro. Y que la tienes que manejar diferente. Es que el recambio generacional también de Francia es una locura. Es una locura. tú dices Koundé, Salivá, Shomenica, Mavinga, a ver, en concu... Y fíjate qué interesante porque tú ves que le ha pasado a todos y yo le hice esa pregunta a Didier Deschamps y la respuesta fue exactamente la respuesta de lo que le había pasado a los demás y él la creía la estrategia correcta. Yo veo a Francia, yo veo a Francia no necesariamente liderando el grupo. Es que le toca a Dinamarca, que Dinamarca, a ver, individualmente Francia es superior, no vamos a buscar el hilo negro, pero colectivamente a día de hoy Dinamarca está mejor. Y de hecho Dinamarca se quedó a un partido de hacer la eliminatoria perfecta. A ver, Pepe, yo veo a Dinamarca candidato, claro, a ser semifinalista. Sí, claro. Y se le podría enderezar el camino. El tema es, avanza segunda, Argentina primera, ese podría ser uno de los duelos del mundial. O sea, a priori octavos de final, si la lógica entre comillas se respeta, podría ser Argentina-Dinamarca. Y yo creo que sería un partido, recordabas Francia, 98 cuartos de final, Brasil-Dinamarca. Yo te voy a decir una cosa, yo soy pésimo predictor de resultados, pésimo, nunca me sale. Y en un mundial es todavía más difícil. Pero te voy a decir algo ya no de resultados, te voy a decir algo de realidades. Todo el mundo está hablando del momento que ve a Argentina y es brillante. Yo acabo de ver su último amistoso, que fue hace tres días. El de Jamaica. Sí. Yo ya le empiezo a ver ciertos temas a Argentina. Pero también no piensas que se... O sea, cuando uno ve contra quién está jugando los partidos de preparación, yo tengo la sensación, tú me vas a corregir, de que Argentina está buscando esa clase de rivales para aumentar la moral de cara a la Copa del Mundo porque ya se sacudió de encima ese tema de Argentina no ganaba algo importante desde 1993. Mira, sí es sin duda alguno de los dos candidatos más importantes a ganar la Copa del Mundo hoy día, pero lo veo que tiene ciertas dificultades ya en táctica específica. Ok. Una de ellas, una de ellas que es muy, muy especial y un poco compleja de platicar es veo que el equipo cuando ataca por fuera y el balón lo pierde sus transiciones para regresar terminan siendo transiciones demasiado unilaterales y entonces cuando tú pierdes el balón por fuera tienes que hacer estrecho el campo. Exactamente. Y ahí tienes una situación muy interesante porque ya lo veo que de repente el centro del campo cuando pierde el balón empieza a tener espacios mayores de los que tenía hace algunos partidos. Claro, eso te lo puede castigar sobre todo selecciones con mucho talento, ¿no? O con velocidad. Dinamarca te la mata. Claro. Dinamarca te la mata. Francia te la mata. Entonces, sí creo que Argentina es un equipazo. Sí veo a Brasil candidata descomunal. Veo a los equipos europeos Híjole. Date para acá el micro. Ahí está. Veo a los equipos europeos en un momento súper interesante porque ninguno de ellos lo veo amo y señor de su estilo de juego. O sea, Francia tiene sus temas. Salvo Luis Enrique, ¿no? Sí, pero yo no veo a España campeón. No, yo tampoco, pero creo que puede hacer un buen mundial como hizo una buena euro. Muy buen mundial, pero no lo veo campeón. No veo campeón de España. Por ejemplo, a nivel talento, obviamente Francia un escalón por delante. Sí, sí, sí. Inglaterra seguramente también Portugal, pero luego se quedan cortos tanto Gareth Southgate como Fernando Santos o por lo menos desde la visión del aficionado, analista, periodista que soy, digo, tendría Fernando Santos que explotar más esta generación portuguesa. lo mismo con Gareth Southgate que los resultados de Inglaterra han sido mejores que el funcionamiento tanto en Rusia 2018 que alcanza semifinales y en la pasada Eurocopa que la pierde en penales. Pero este es el primer mundial en mucho tiempo que sí veo legítimas posibilidades que el mundial no se quede en Europa. O sea, la verdad, el momento de Brasil. Mi candidato es Brasil. Ah, es que... No, 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 no. Es completísimo el equipo. Completísimo. Y línea por línea. O sea, para mí no le duele nada a Brasil. Nada. Que puede perder en un mal día, de acuerdo. No le duele nada, lo describiste perfecto. Pero es mucho más equipo que en 2014 cuando era anfitrión, en 2018 que lo echa la Bélgica de De Bruyne, Nassar y Lukaku. Y ahora, además, tiene ese aliciente de Vinicius. O sea, Vinicius más Neymar. No, no. Me parece que es la dupla más complementaria y, o sea, Neymar puede hacer de arco para lanzar y que la flecha sea Vinicius. O sea, esa analogía la tengo marcada en la cabeza. Es brutal lo que puede hacer Brasil. Yo, yo, yo pienso que Brasil es el candidato número uno. Yo también. Sin duda. De acuerdo. Algo más que quieras agregar, Jax? Se nos ha acabado el tiempo, amigo. Felicitarte, Pepe. La verdad, qué honor que me hayas invitado. Me encanta venir a platicar contigo. Me encanta venir a platicar contigo. ¿Sabías que el padrino invita a la comida? El día que quieras, cuando quieras. Pues muchas gracias, hermano. Gracias a ti, gracias a ti. Padrísimo tu concepto. Y gracias a todos los que estuvieron en el primer capítulo de Tifoso a través de Apuntes de Arrabona. Un fuerte abrazo. Nos vemos muy prontito. Gracias.